El ejercicio del periodismo como algo que se hace desde nuestra condición de seres humanos. Te presentamos la grabadora Zoom R16. A lo largo de estos 5 años, cientos de profesores y miles de estudiantes son un grupo de enfermedades en las cuales predomina la inflamación tanto en las articulaciones como en los laboratorios de FABLA se han convertido en una FABLA. Desde este momento comienza el reto de convertir en eso que es un prototipo.